Se ha formado la comisión, estamos contentos y estamos trabajando a full también para salir o saldar el gasto de la liga y bueno, estamos trabajando todos los fines de semana haciendo pollo en la parrilla, empanadas, todas esas cosas porque está difícil la situación, pero con trabajo y con la nueva comisión, digamos El presidente sigue siendo el doctor Arato, vos vicepresidente, ¿no puedes nombrar la gente que sigue? Sí, el doctor Arato, segundo estoy yo, pues está Andrés Schuber, está Patricio Schuber, está Pedro Mendoza, que es peito este Nayo González, que es tesorero y también Tato Espinosa, que es coordinador del, ¿cómo se llama? y secretario del club, de la comisión Para la tranquilidad a la gente, ¿no? a los hinchas de Proviniti y también los jugadores que se queden tranquilos que van a seguir jugando en el campeonato, van a estar, ¿no? ¿En qué campeonato, me decís vos? Bueno, van a seguir con la, ya nos salvaron la duda con la liga Ah, no, sí, claro, no, bueno, después, sí, eso sí, está, se está viviendo de vuelta porque todos los días, todos los, el fin, cada fin de semana son 1.500 pesos ¿Qué se paga? Porque juegan las dos categorías, infantos, quinta, tercera, primera, todo, ya estamos alistando y está yendo muy bien la cancha de fútbol que se están rellenando camionada de tierra, todas esas cosas y, ¿cómo se llama? Este, para, para el siguiente año creo que se puede jugar algunos partidos hay que hacer varias cosas más, pero es importante como el baño, todas esas cosas que, que los primeros auxilios que uno necesite Pide la liga, ¿no? La necesidad, primera necesidad y, y, qué sé yo Por lo menos van a tener lugar para poder, para que los costos sean menos, porque imposible de, como está hoy y pagar todas las divisiones que se, se está pagando, es muy caro en este momento para el club Este, pero, en general estamos bien, este, estamos, con esta nueva comisión, yo digo que, bueno, esperemos que funcione y va a funcionar, porque somos, yo ya hace 30 años que estoy en el club, así que, este, esperemos que ¿Es la verdad que está como, como vicepresidente? No, ya estuve, ya, ya estuve, ya con, este, cuando Pedro Mendoza, yo estuve como, este, segundo ahí, un tiempo y, y después de vuelta, a mí casi no, 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 no me da el tema de, 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 de ser presidente ni vicepresidente, si, si no, estar en el club, como yo estoy, al pie de la letra, a horario ve qué pasa, estoy con toda la mayoría de la, de las divisiones preguntando qué falta, qué hay que, hay que hacer qué, qué beneficio hay que hacer para comprar lo que le hace falta Tuvimos también la oportunidad de ver el club, ¿no? Por ahí tenían la luz cortada, no había agua, en este caso ya solucionaron todo Sí, la luz cortada era por el tema que está desenganchado ahí arriba, eh, va a decir que le pegaron un palazo pero cortada, la, la luz no está cortada El agua El agua está bien, hay que hacer un plan de, de, de pago que se está por hacer que se está pagando un plan de pago, pero hay que hacer otro pago más cuando se termine este y bueno, y eso, pero, no es fácil, eh, no es fácil manejar el club eh, eh, decir que la gente apoya, la gente mucho hay, hay gente que quiera trabajar, que se arrema el club ahí, eh, aceptamos nosotros que, que Por ejemplo, como Andrés Schuber, una, una persona muy colaboradora Sí, yo le busqué a Andrés Schuber, ahora vamos a tener que estar al pie del, 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 primera división con Andrés me fue a buscarle para que me acompañe para dirigir primera porque está suspendido este muchacho, este, Nito, este, Vega así que le vamos, este, reemplazar a nosotros Andrés Schuber y, y en Tolín Segoia van a estar al pie de la primera división contra el Libertador el sábado Bueno Eh, decirle a la gente que estamos trabajando, que, que nos apoye, que, lo que se está haciendo para recaudar y para pagar la liga, para, eh, eso, estamos haciendo apoyo ¿Qué día hacen pollo? ¿Cuánto para que la gente lo sepa? A veces sábado, a veces domingo, depende ¿Dónde lo hacen? Hacemos en un club Hacemos con Andrés, con Nayo, lo hacemos con el presidente, todos estamos ahí en el momento La gente apoye, que se vayan a comprar, ¿cuánto está el pollo? Eh, eh, 130 sale con una ensalada, el pollo a la parrilla y después se hace empanada, 70 pesos la docena y torta asada, 10 pesos lindas torta asada y grandes son Este, a veces ponemos, este, en los, eh, en los medios para, avisando que tal día hacemos a veces porque ahora nos toca jugar, depende cuando nos toca jugar, hacemos eso cuando nos toca jugar, hacemos el pollo Bueno, bueno, cuando quieran, porque la abolición estaba Sí, sí, sale, siempre se pone eso Este, le agradezco mucho a usted Te do, le agradezco mucho a usted Si, sale, siempre se pone eso ¡Gracias, gracias a todos! ¡Gracias a todos! Te do, le agradezco a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.